Antes de que me digan nada, si ya se, ese acolchado es un asco, pasa que se sube mi perro, se empieza a chupar todo, un desastre. Señores, hoy tenemos, como no, información de Grand Defauto 6. Estos últimos días estuve atormentado con un montón de diferentes tareas, por eso ayer no pude subir video y ayer tampoco. Pero vamos a ir al grano, señoras y señores. Tenemos información de GTA 6, pero son buenas noticias. Y ahora van a ver el por qué. La que se está armando en Twitter con Grand Defauto 6 últimamente es bastante importante. Y a la hora de que estoy haciendo este video también tengo otra información que lo más probable es que en el próximo video la diga, porque no tiene que ver con esta. Tiene que ver con GTA 6, pero no con esto. Ahora les comento, gente, pero antes de empezar, les aviso que en el próximo video voy a saludar a las tres personas que dejen los comentarios más relevantes en este. Ahora sí, señores, en la descripción tienen mis redes sociales y vamos a empezar. Después de que Rockstar Games anunciase de manera inesperada que están trabajando en la sexta entrega, las filtraciones, rumores y especulaciones se dispararon más de la cuenta. Hace unos días conocimos a través de varios leaks algunas de las nuevas características que nos encontraríamos en el juego, las cuales podríamos descubrir en el primer tráiler, que no estaría tan lejos de lo que muchos piensan. Ya que ahora, gracias a un conocido usuario, podríamos haber descubierto la fecha del anuncio de GTA 6 que Rockstar Games tendría en mente. Esperemos un momento. ¿Te está gustando el video? Si es así, te agradecería mucho que dejes un buen like, te suscribas y actives la campanita. Ahora sí, continuemos. Nuevamente fue Boco Bocaco quien filtró vía Twitter que Rockstar Games quiera anunciar oficialmente GTA 6 el próximo 18 de septiembre de 2022. De ser cierta esta supuesta filtración, en pocos meses ya tendríamos el esperado tráiler de GTA 6 que tanta gente lleva esperando en estos últimos años. Este usuario no es el primer usuario que cree firmemente que el nuevo grande Fauto se revelará a finales de este año, ya que recuerdo que Chris Klippel de la revista Rockstar Mag reveló que se alcanzó un hito importante en el desarrollo de GTA 6 y que las cosas deberían acelerarse internamente en Rockstar Games para mostrar los primeros detalles a finales de este mismo año. Como no, todos estos rumores y filtraciones hay que agarrarlos con pinzas, pero sin duda alguna parece que más pronto que tarde tendremos novedades relacionadas con el nuevo grande Fauto 6. Y gente, ¿qué tienen para decir al respecto? Como dije al final, esto lo tenemos que agarrar con pinzas, pero no deja de ser una buena noticia. Cada vez se van filtrando nuevas cosas y como dije al principio del video, tengo más información que no la voy a decir ahora, sino que la voy a dejar para el próximo video. Que la verdad es muy interesante, pero interesante en el sentido de que tengo imágenes y eso las hace más interesantes aún. Me sorprende que esté saliendo mucha información de GTA 6 y encima Rockstar no es una empresa cualquiera. A lo mejor algo tienen guardado. Lo dicho, me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios. Estoy moviendo toda la cámara, no sé por qué. Recuerden que en el próximo video saludo a las tres personas que dejen los comentarios más relevantes en este. Saben que me llevo un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo.